Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Joan Laporta y por consecuente el FC Barcelona traicionan al Real Madrid y no solamente a la entidad blanca sino también al Athletic Club de Bilbao y se retira, se retira de la demanda que interpusieron a Javier Tebas y al Fondo CVC por ese acuerdo infame, ¿no? Infame, como ya hemos comentado con anterioridad en otros vídeos y se han dejado por el camino la poca dignidad que les quedaba. Y es que para que entendáis un poquito más todo esto, os voy a hacer diferentes cuestiones. ¿Qué se puede esperar de un club que ha estado pagándole durante más de 20 años al segundo del CTA? ¿Qué se puede esperar si en la actualidad el Barcelona tiene un presidente que estuvo implicado, está implicado en todo esto y fue además el que subió, ¿no? No triplicó, se podría decir, el sueldo del segundo de los árbitros que es, ni más ni menos, que Enriquez Negreira. ¿Qué se puede esperar de un club y una persona que cuando son pillados con las manos en la masa tiene que convocar una rueda de prensa para excusarse, para mostrar pruebas? Y dichas pruebas no tienen nada que ver con lo que se le está pidiendo. ¿Qué se puede esperar de un club y de una persona como Joan Laporta cuando utiliza esa misma rueda de prensa, si se le puede llamar así porque es infame, ¿de acuerdo? Para atacar al Real Madrid y decir que somos el equipo del régimen, que nos han favorecido los árbitros durante décadas, que, bueno, somos el club más ladrón, corrupto, beneficiado de toda la historia del fútbol mundial y, además, hay gente que les aplaude, ¿no? Creo que son antecedentes bastante potentes como para, en algún momento, pensar en hacer algún tipo de colaboración, trato o como lo queráis llamar, porque en cuanto tu sol no calienta tanto como el de otros, te dejan la cuneta. Es muy lamentable lo de Joan Laporta. Es muy lamentable lo del FC Barcelona. Con todo lo que habéis atacado a Javier Tebas, con todo lo que habéis dicho sobre él, que muchas cosas yo las compartía y yo pensaba realmente que el Barcelona y el Real Madrid, por una vez en su historia, tenían intereses en común y lo hacían público. Porque hay una figura como la de Javier Tebas que debe de ser, bueno, echada a gorrazos del fútbol español, un Javier Tebas que durante la pandemia se subió el sueldo a casi 3 millones de euros, un Javier Tebas que, bueno, que se ha peleado con jugadores de fútbol por Twitter, como es el caso de Vinicius, es un Javier Tebas que ha permitido insultos racistas en su liga, es un Javier Tebas que es un inepto, que no merece estar como presidente de la liga y que ha atacado sistemáticamente al Real Madrid cada vez que ha podido. Me hace mucha gracia, ¿no? Porque Javier Tebas, en parte, es culpable de toda, bueno, la desgracia económica que tiene el FC Barcelona. Porque cuando os pudo cortar el grifo, no lo hizo. Y os dejó seguir fichando un año detrás de otro. Los Dembélé por 140 millones de euros, los Coutinho, los Griezmann, los De Jong, los Malcoms, los Pjanic, los... todo. Y claro, cuando Tebas os hace un pequeño favor de nuevo, os levantáis, ¿no? De la silla, dejáis abandonados a los otros dos clubes, en este caso el Real Madrid y el Athletic Club. Y aquí hay varias cuestiones. Hay un par de cuestiones que iremos tratando a lo largo del vídeo, pero creo que ya sabéis por dónde van a ir los tiros. Conoceréis el porqué, el porqué Laporta se retira de esta demanda, no se desmarca de esta demanda que interpusieron a la liga y al acuerdo con el CVC. Ya lo vais a ver. Hay un par de cuestiones, como bien digo. Y también os voy a mostrar un hilo de FootballGate con los diferentes comportamientos que ha tenido Javier Tebas. Tanto con el Real Madrid como con el Barcelona. Para que hagáis una comparativa a ver si es verdad que Javier Tebas es tan madridista como dice. Vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal. Ya que Youtube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal y deja el tuyo. Es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. ...de ser aprobada rastraría a todos los clubes de la liga, que verían mermados sus ingresos por los derechos de televisión durante 50 años en el citado 11%, incluso si decidían rechazar el acuerdo y no recibir financiación alguna. Tras la convocatoria de la Asamblea, nuestros abogados pudieron, no sin dificultades, acceder a algo de la documentación de la operación que se iba a someter a votación. Por hacerlo breve, simplemente les diré que en la lista de irregularidades identificadas por nuestros abogados de todo tipo de orden jurídico, incluyendo potencialmente el penal, era asombrosa. Y a la vista de la gravedad de los hechos, la Junta Directiva del Real Madrid se reunió el día 10 de agosto, dos días antes de la Asamblea, y acordó por unanimidad ejercer acciones legales, tanto civiles como penales, contra el presidente de la liga, contra el responsable del fondo y contra el propio fondo CVC. Además del Real Madrid, el Barcelona y el Atleti se acusieron al acuerdo, significativamente los únicos tres clubes que nunca han descendido a la segunda división y que además todos nosotros no somos los dueños, los dueños son todos los socios. Como el Real Madrid, el Barcelona y el Atleti no querían participar en este despropósito. Por nuestra parte anticipo que el Real Madrid analizará detalladamente todos los aspectos de la operación y actuará en consecuencia contra todas las partes involucradas en caso de que considere que se inflige la normativa aplicable, defendiendo los intereses del club ante los tribunales de justicia del orden que proceda. Y también actuaremos, si la liga persiste, en su empeño de comercializar los derechos de bien por plazo que excedan el criterio marcado por las autoridades españolas de la competencia. Esta fue la padreada sideral que le metió Florentino Pérez a Javier Temas y al acuerdo del CVC en plena asamblea, ¿no? En plena asamblea, aplaudida por el FC Barcelona y el Atleti Club que se pusieron rápidamente de parte de Florentino Pérez y bueno, creo que tiene más razón que un santo y bueno, el documento es impresionante, ¿no? Vámonos ya con el artículo, porque claro, uno nunca sabe con quién se alía, ¿no? Y tenemos ya el artículo por aquí. El Barcelona retira la demanda contra Tebas por el CVC tras aprobarle la liga el plan financiero. Oye, Laporta, soy Tebas. ¿Me coges el teléfono? Sí, venga, guay. Yo te dejo fichar este verano si quitas la demanda que has interpuesto por el CVC y demás. Vale, Tebas, yo te quito la demanda, pero me dejas fichar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué principios tienes, eh, Joan Laporta? Eres un hombre con unas convicciones totalmente inquebrantables, ¿verdad? ¿Quién no recuerda las ruedas de prensa, los comunicados oficiales que has enviado a través de las redes sociales del club, ¿no? Eh, reventando, ¿no? A Javier Tebas por el acuerdo del CVC, ratificando todo lo que decía Florentino Pérez. Ya no solamente por el caso del CVC, sino por todo, a Tebas lo has atacado en innumerables ocasiones. Y a la mínima, macho, a la mínima que te hace un favor, a la mínima. Te bajas los pantalones, te pones en pompa y, oye, lo que tú quieras, Javier Tebas, lo que tú quieras. ¿Qué cosa más lamentable de presidente? ¿Qué club más lamentable? Os lo prometo, ¿eh? Eh, esto lo votáis ustedes, desde luego. Yo no, menos mal, ¿no? Vamos a seguir un poquito más con el artículo, aunque ya está todo dicho en el titular. En el titular ya está todo dicho. El Barcelona deja solos al Real Madrid y al Athletic en el pleito contra la Liga por el acuerdo del CVC. El conjunto culé ha estrechado relaciones en los últimos tiempos con la patronal, con el objetivo de aprobar un plan de viabilidad que les permitiera fichar e inscribir este verano a sus nuevos jugadores. Y, una vez que lo ha conseguido, ha renunciado a seguir inmerso en el procedimiento contra el proyecto llamado la Liga Impulso, que es, bueno, el proyecto con el CVC. Es que solamente estos renglones ya te lo dice todo. Ya te lo dice todo. La Porta va al sol que más calienta. Va al sol que más calienta. La Porta es del Fútbol Club La Porta. Del Fútbol Club La Porta. Ya está. Ya está. Cuando puede sacar rédito de Florentino lo hace. Cuando puede sacar rédito de la Liga lo hace. Y da igual que semanas antes haya puesto verde a Javier Tebas y a la Liga. Da igual. A ellos les da igual. No. A mí me daría vergüenza en estos momentos ser de un club así. Presidido por alguien como La Porta. Os lo tengo que asegurar. Mira que hay veces que hemos criticado a Florentino por el tema de fichajes. Lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Pero qué orgulloso estoy de tener a un presidente como Florentino Pérez que habla claro, es inquebrantable en sus decisiones y va con todo hasta el final. Madre mía, chaval. Ok. El diario ha tenido acceso al documento en el que el procurador de los tres clubes solicita el desistimiento del Barça. Este viernes Pablo Sorribes ha solicitado al juzgado de primera instancia número 15 de Madrid que el FC Barcelona manifiesta su voluntad de desistir del procedimiento reseñando al margen sin que ello afecte a Athletic Club y el Real Madrid Club de Fútbol. Así como que ese juzgado dicte decreto de sobreseguimiento en relación con el FC Barcelona. O sea, esto es el documento que viene adjunto a lo que están contando aquí en este párrafo, ¿no? Bueno, os voy a dejar, ¿no? Os voy a dejar todo el artículo, os voy a dejar todo el artículo porque es bastante extenso el tema y creo que en el primer párrafo ya ha quedado claro absolutamente todo. En el titular ya ha quedado absolutamente todo. Aquí os explica un poco de qué se trata, ¿no? Ese plan de la liga con el CVC, la inyección económica, cómo se pagaría a 50 años vista, los derechos de televisión. Lo que ha explicado Florentino Pérez en el vídeo que os he mostrado, ¿no? Desde una perspectiva, pues, mucho más clara y no de la perspectiva de Javier Tebas, que es totalmente interesada, ¿vale? Y bueno, aquí os voy a dejar el artículo porque adjunta muchos documentos donde podéis corroborar todo lo que se dice. Y esto unido al vídeo que se hizo ayer, ¿no? Sobre que la Fiscalía ha sentenciado que el acuerdo CVC en muchos de sus apartados era ilegal, pues ya me dirás tú, ya me dirás tú, con qué imagen se queda la liga, ¿no? Con qué imagen se queda la liga, con qué imagen. Desde luego, por gente como esta nos estamos cargando el fútbol español, ¿eh? No he visto año más dantesco y perjudicial para la liga y el fútbol español que este. Y ya para acabar, chicos, vámonos al post que ha publicado FootballGate, el perfil de Twitter que muchas veces os he recomendado aquí en el canal, porque expone, ¿no? De una manera bastante clara cómo es Javier Tebas con el Real Madrid y con el FC Barcelona, ¿vale? Vámonos con la siguiente imagen. Febrero de 2018. El Barça vota a favor del aumento de sueldo del presidente de la liga. El Real Madrid vota en contra. Anda, pero bueno, pero bueno, si es que el Barça se había quejado precisamente por esto, ¿no? De que a Tebas se le había subido el sueldo, ¿no? Y resulta ser que el Barça votó, votó, votó para que Tebas cobrara más, ¿no? No, es que esto es. Noviembre de 2019. Javier Tebas y Gerard Piqué aparecen juntos en el evento de Cosmos Sport, ¿no? Y alaba la Copa Babies. No sé qué pinta. Un jugador que estaba en activo, obviamente, en 2019 jugando en el Barcelona, con el presidente de la liga haciendo negocios. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y por último, y por último, tenemos aquí en Radiomarca, Javier Tebas en rueda de prensa. El FC Barcelona sabía de la existencia del acuerdo del CVC desde el 2 de julio. El Real Madrid se le comunica, al Real Madrid se le comunica cuando le toca. Es decir, al Barcelona le contactaron mucho antes para explicarle todo el plan del CVC porque Javier Tebas lo que quería era convencer a Laporta para que Florentino se quedara solo, ¿no? Estos son los tratos de favores que han tenido al cabo de todo este tiempo. Tanto la liga como el FC Barcelona. Recuerdo que la liga es el que le dejó pagar esas millonadas por jugadores que no valían ese dinero, sino que los compraban con muchísimo sobrecoste, aparte del salario mastodóntico que cobraban en el club, ¿no? Después le echaban la culpa a Bartomeu, que también la tenía, ¿no? Obviamente. Pero el que hacía la vista gorda era el mismo Javier Tebas. El mismo Javier Tebas. Qué lamentable, qué asquerosidad. A mí cada día me da más asco el fútbol, tengo que reconocerlo. No el fútbol y el deporte en sí, sino todo lo que los rodea, ¿no? Todos los peces gordos, ¿no? Que los rodea y toda esta infamia que vemos cada día en recortes de periódicos, declaraciones, en fin. Entre el tema Negreira y esto, desde luego, estaréis contentos. Estaréis contentos. Si algún día se llega a hacer la Superliga, si algún día se llega a hacer, espero que Florentino se acuerde de esto y los envía a pastar absolutamente a todos. En fin, chicos, por aquí dejo el vídeo. Espero ver vuestras impresiones en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leerlos. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente. Bye, bye, bye. De lo que ha dicho, ¿qué es lo que más le molesta? Que diga que soy un corrupto.